Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y chicas, para hoy les tengo uno de los videos más pedidos, que es los productos que estoy usando en estos momentos en la piel. No voy a hacer un video de rutinas porque mi piel pues está cambiando todo el tiempo, entonces un día tengo acné, otro día la siento más seca, otro día está súper grasosa, entonces les voy a mostrarles cuáles son los productos que he usado durante este año, para qué los uso y cómo los uso. Que no se vayan a perder este video si ustedes están buscando nuevas recomendaciones para que su piel esté preciosísima y voy a empezar diciendo que mi piel es una piel normal, no es una piel seca, no es una piel exageradamente grasosa, no sufro de acné y cuando he tenido acné es solamente en esa época de mes que no nos gusta y no tengo manchas. Creo que gran parte, obviamente, muchas veces se están relacionados como los problemas de la piel, con la genética, pero mucho también con la alimentación y con los hábitos, aparte pues de una rutina efectiva. Nunca es muy temprano para empezar, nunca es muy tarde para comenzar tampoco a cuidar nuestra piel y creo que cualquier cariñito que le hagamos, ustedes van a ver la diferencia. Voy a comenzar hablando de los limpiadores, entonces voy a decirles cuáles son mis preferidos y cómo los voy usando. Entonces, preferido, rey de los reyes, ustedes ya saben, en cuanto a limpiadores, es el Sensibio, es el Bioderma H2O, yo uso el que es para pieles más sensibles y no para el que es para pieles grasas, porque mi piel no es grasa y el que es para pieles grasas yo siento que de verdad es para pieles que lo necesiten. Entonces, este Bioderma me funciona súper bien, me gusta porque aparte de limpiar todas las impurezas de la piel, de limpiar todo el maquillaje, también deja la piel con tónico y regula el pH de la piel. Entonces, este es como mi top para limpiar la piel. Este lo uso en la mañana y en la noche. Ahora, ¿qué tengo yo en la ducha para limpiarme la piel? Este lo tengo nuevo en la cajita porque el que tengo la ducha está de este tamaño, pero tengo este Jelly Bowl Cleanser de Bosia. No sé si ustedes se acuerdan, hice un video como de esta bolita que es como una gelatina para limpiar la piel. Entonces, esta la mantengo en el baño, esta la tengo nueva, obviamente para estrenar porque la otra está de este tamaño en el baño, pues ya ni siquiera se ve yo creo, pero esta me encanta porque remueve todas las impurezas. La uso en la mañana, siempre, todos los días la uso en la mañana y me deja la piel supremamente limpia y lista para empezar el día. Hay veces me exfolio la piel, no todos los días me exfolio la piel, no todas las semanas me exfolio la piel y me exfolio de pronto una vez a la semana, una semana sí, una semana no, no soy muy constante porque siento que mi piel no lo necesita tanto. Pero este producto se consigue en las farmacias, se consigue acá en Target, en Walmart y yo sé que en Colombia también se consigue, es este Scrub de St. Eves y este es para pieles con tendencia a acné que tienen ácido salicílico. Mi piel no tiene tendencia a acné, pero sí me gusta como ese baño del ácido salicílico porque aparte ayuda también con la regeneración de la piel y es un exfoliante natural que hace que la piel produzca más colágeno, entonces me encanta. Y además esto huele delicioso y se siente súper rico en la piel y es una marca que me acuerdo que mis tías han usado, todo el mundo ha usado y me gusta bastante. Y lo último que les quiero mostrar de limpiadores es cuando me maquillo o en las noches cuando siento que mi piel de verdad necesita una limpieza muy profunda, pero no quiero hacer algo agresivo. Entonces, este lo he mostrado en otros videos, es un aceite de Just Beauty, se llama Stem Cellular Cleansing Oil. Acá ven, no tengo casi nada, o sea, creo que ni se sacude. Dios mío, tengo un poquitico de nada, pero bueno, este me encanta y es un aceite que me pongo en las noches para remover todo el maquillaje cuando estoy muy maquillada o hay veces, hay noches en las que no estoy maquillada, pero me quiero hacer un buen masaje en la piel y son aceites especiales, todos, todos, todos para la piel. Este es uno de mis preferidos también. No todos los días uso todos, dependiendo de cómo se esté sintiendo la piel uso algunos, después uso otros. Como les digo, acá estoy mostrándoles mis preferidos y va variando la rutina todos los días. Voy a hablar de los tratamientos para la piel. Entonces, voy a empezar con los serums porque tengo dos serums solamente que les quiero mostrar. Uno es un aceite más que un serum y el otro es un serum. Entonces, este es un serum que este no tiene nada de aceite, es de Sansourie, se llama Kiss by a Rose y es un serum que es un agua, no se siente aceitoso en la piel. Entonces, me gusta mucho este, por ejemplo, cuando tengo la piel más grasa, para el verano fue perfecto y este serum es para reparar, sobre todo para reparar los daños del sol, cuando se reseca la piel por el sol, las manchas. Entonces, para el verano, este es una delicia. Pero también para las que viven en un clima extremo, por ejemplo, que está haciendo mucho frío en estos momentos, también es una muy buena alternativa porque es anti-edad, porque hidrata mucho, pero no se siente grasoso. Entonces, este me encanta. Y antes del maquillaje, deja la piel divina. Ahora, en estos momentos, yo siento que mi piel está un poquito más seca, se está secando un poquito más y he estado usando este elixir que me lo enviaron, este fue un regalo que me mandaron, elixir by La Maga. Estoy muy orgullosa porque este producto ha sido creado por una mujer de Medellín, por una latina, pensando en lo que nos pasa a las pieles latinas, que tenemos más tendencia a las manchas, tenemos más tendencia a la pigmentación y a la coloración. Entonces, este es un natural oil, es un óleo natural, anti-edad, dice que es multipropósito, suaviza las líneas de expresión, da aspecto de juventud, hidrata el cabello y las puntas, cosa que también se puede usar en el cabello. Y yo pues lo he estado usando en el maquillaje. Por ejemplo, hoy lo tengo, antes del maquillaje y si pueden ver, da como un toque de luminosidad en toda la piel. De hecho, hay veces sí lo uso en el día, hay veces, por ejemplo, cuando me voy para el gimnasio, porque voy muy temprano al gimnasio, tengo la piel muy seca, me acabo de despertar, me he limpiado con esto y me pongo unas goticas de esto como para darle ese toque luminoso a la piel y para que la piel se consienta y se prepare para el día y me gusta mucho este aceite natural. Ahora, en cuanto a los tratamientos, tengo acá varios que les quiero mostrar. Entonces, tratamientos para el acné, sigo usando el Kiva, el Kiva Organics, para mí en estos momentos no hay un producto que se compare a este. Es natural, tiene tea tree oil y me encanta porque no solamente desaparece como los granos grandes, sino que también ayuda con los puntos negros y es un tratamiento que me pongo algunas noches cuando siento que la piel lo necesita. Ya no lo uso todas las noches, sino cuando siento que me está saliendo algo o que me va a salir algo en la piel, uso esta crema. Otra crema que también la uso para el acné slash anti envejecimiento, esta me la recomendó mi doctor. Usar ya como más retinol, yo le tengo como los puros más abiertos, noto que mi piel está cambiando, ya casi estoy llegando a los 30 años. Entonces, ella me recomendó esta crema que tiene retinol y me ha gustado mucho porque sí noto una gran diferencia. Esta sí trato de usarla casi todas las noches o las noches que no uso este en la noche o las noches que no tenga la piel como tan deshidratada y tan seca porque sí puede deshidratar la piel. Entonces, esta es muy buena y se llama Tretinoin Cream y es al 0.05. Entonces, esta es la que uso casi todas las noches y a veces la complemento con alguna otra, pero es como para controlar el acné, pero también ya con ese efecto de retinol, antiarrugas, de mantener todo firme, de mantener todo en su lugar y yo siento pues que funciona. Esta otra crema la he estado usando cuando no uso esta en la noche, cuando no uso esta en la noche, que es de Juice Beauty y es anti-wrinkle, es anti-edad. Entonces, esta me gusta porque de verdad se siente la piel súper firme, súper súper firme y me guste, es que esta marca me gusta mucho porque es toda natural. Entonces, es también como para combatir los signos del envejecimiento y me la estoy poniendo hasta debajo de los ojos para las arruguitas. Entonces, porque digamos que esta parte de la piel yo la tengo bien, pero mi parte de conflicto de la piel es justo el área debajo de los ojos, porque de pronto me echo mucho corrector, porque no soy tan cuidadosa, porque ya no tengo 15 años, puede ser también eso. Entonces, me gusta mucho esta, la uso en la mañana y la uso también en la noche cuando la uso. Entonces, se puede usar en la mañana o en la noche, dependiendo del día, como ya les digo, yo como que, como ya sé cómo me funcionan los productos en mi piel, los voy usando de acuerdo a cómo vaya sintiendo mi piel ese día. Entonces, depende del clima, depende de mi ciclo hormonal, de muchas cosas, pero les estoy mostrando en general, pero esta es muy buena. Y esas son como las tres cremas que yo uso, que yo digo, estas son mis cremas básicas de tratamiento para cuidar mi piel, para hidratar mi piel y para todos los días. Me falta una. Y por último, esta que ustedes ya conocen, que ya le he mencionado en varios videos, es la Embryolisse, que es una leche concentrada, súper hidratante. Esta me gusta mucho, por ejemplo, un día que me vaya a hacer un súper maquillaje o una base que yo sé que es muy, muy mate y necesito mi piel mucho más hidratada, uso esta, esta crema que viene acá. Esta crema es buenísima, se puede usar en las manos, todo, es muy hidratante. Es para las personas también que estén en estos momentos viviendo en una parte donde tengan un clima muy, muy frío que se deshidrata. Esta crema es como una leche consentidora de la piel, deliciosa. Hay veces esta es la que me pongo de día o si no, me estoy poniendo esta entre estas dos. Ahora sigo con la parte de abajo de los ojos. No encuentro la crema que uso normalmente abajo de los ojos, pero les voy a mostrar algo de esa marca. Igual, esta me gusta mucho, esta es de Lancome, la Visionaire Eye On Correction, que es un bálsamo para debajo de los ojos. Esta me gusta porque siento que hace un efecto que me alisa, como esa parte de las arrugas, como que la rellena. Y obviamente la pongo debajo del corrector, entonces el corrector queda mucho más lisito encima de esta. Entonces, esta me gusta mucho. Y la otra que me gusta es de una marca que se llama Dr. Houshka, que esa normalmente la tengo al lado de mi nochero, todas las noches, antes de dormir me la pongo, pero en estos momentos no la encuentro. Creo que la mano loca la habrá cogido, alias Benjamín, pero me gusta mucho. Igual les voy a dejar el link de todos estos productos en la parte de abajo. Para los labios, me gusta también de Dr. Houshka. Este tratamiento he encontrado que me ayuda mucho también a los labios. Yo sufro de labios resecos, siempre he tenido labios resecos. Me acuerdo cuando tenía 15 años, me sangraban los labios. Y usaba de esos bálsamos mentolados, esos bálsamos medicados. Y les voy a decir, mis labios siempre han sangrado y siempre han sido muy, muy, muy resecos. Entonces, he encontrado que este bálsamo, lo que pasa es que no soy consistente tampoco, de Dr. Houshka, y me ayuda muchísimo en los labios. Y este me gusta porque es antiarrugas. Porque hay veces, los labios también se empiezan como a grietar. No sé, las cosas de la edad, la edad pasan, nada que hacer. Entonces, este me gusta mucho y es uno de los bálsamos que más me gusta en estos momentos usar. Ahora voy a hablarles de dos protectores solares, que son los que he estado usando. Uno es este que es, no tengo la duda de dónde es esta marca, pero es fabricada en Colombia, que es el Afelius Oil Free, que es este que ven acá. Me gusta mucho este protector solar. Lo único es que no dice como cuántos, cuántos SPF tiene. Pero es un producto recomendado por dermatólogas y es muy, muy bueno. Ahora, cuando estoy acá en Estados Unidos, uso la Roche-Posay, sino que en estos momentos no lo tengo. Como ya les digo, voy rotando los productos. Y en estos momentos me gusta mucho este de neutrógena. De neutrógena que se llama Sheer Zinc y que es a base de zinc. Entonces, el zinc es un elemento químico natural, pero es un protector solar muy poderoso. Para las personas que tienen dermatitis, rosácea, todo lo que tenga que ver con inflamación de la piel, el zinc es un reparador natural. Entonces, lo descubrí cuando me dio la dermatitis perioral, que el zinc me ayudaba mucho, 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 mucho. Es más, las cremas de la colita para los niños cuando se queman tienen zinc porque es un regenerador natural y un desinflamante de la piel. Entonces, esta me gusta mucho porque es a base de zinc. Tiene 18.24 de zinc. Entonces, para las pieles que son más sensibles, excelente opción. También les voy a hablar como de productos X, que no tienen que ver con una rutina, pero que me ayudan mucho y que no me pueden faltar. Una de esas cremas es la de Aven, la Cicalpate. Esta crema es una reparadora celular, es una reparadora de la piel buenísima y se van a dar cuenta que uno de los ingredientes que tiene es el zinc. Y esta es una crema reparadora que no me puede faltar, me sirve para Benjamín o cuando nos quemamos en la casa, si alguien tiene una quemadura o cuando me ayudó mucho también con la dermatitis. Es una crema maravillosa y que no me puede faltar. Es como la crema de ayuda siempre a reparar la piel. También les quiero mostrar este spray que es de Mario Bedescu, que me gusta mucho. Antes del maquillaje hay veces me lo pongo o cuando me despierto me pongo un poquito de este spray y se siente la piel deliciosa y empieza a dar como esa luminosidad y a despertar la piel y a hidratarla. Tiene aloe vera y tiene agua de rosas. Es esta que ven acá y también es uno de los que más me gusta. Ahora, uno de los temas que más me pregunta es cómo me depilo la piel. Y yo les voy a decir, yo a veces siento que como que yo quisiera ser un oso peludo porque todo lo que tenga que ver con depilación lo odio. O sea, odio la rutina de depilación, todo me irrita, todo me cae mal. Es terrible para mí. Entonces he encontrado y les voy a mostrar acá esta kit de depilación de Olay, que es especial para la piel y aparte es especial para la piel sensible. Entonces me gusta mucho porque tiene un bálsamo que es este que ven acá y este es como un labialcito, como una vaselina que se pone antes en la parte del bigote y después se pone la crema depilatoria. Y esto me funciona muy, muy bien. Entonces así es como me depilo la parte del bigote. Ahora, la parte de las cejas me las depilo con hilo. Voy donde alguien a que me las haga con hilo. No me gusta la cera, prefiero el hilo. Entonces les quería compartir como este, esto de acá porque es algo que me gusta mucho, que no me irrita la piel. Hay otras marcas que me sacan una alergia terrible en esta parte de acá. Las ceras hasta que uno, para mí las ceras caseras que uno calienta así con las manos me arrancan la piel completamente. Y algo que es importante tener en cuenta es que si están usando algún producto que tiene retinol, hace que la piel sea mucho más sensible. Entonces yo, por ejemplo, el día que tengo retinol, pues trato de no hacerme nada en la cara porque ese día sé que la piel al otro día va a estar mucho más sensible. Para que tengan cuidado, las que están usando retinol y se hacen la cera, la piel se pone más sensible. Y este es entonces el producto para depilar que estoy usando. Y ya creo que me voy a quedar sin voz de todo lo que les he hablado, pero esto es lo que estoy usando en estos momentos. Mi rutina está cambiando constantemente. Y yo sé que me van a preguntar, ¿ya no usas lo que recomendaste hace unos años? ¿Ya no usas esto? No me ha dejado de gustar, sino porque he ido descubriendo nuevos productos. Seguramente volveré a usar productos que usé antes y hay productos muy buenos que usaré, pero como todo el tiempo estoy explorando, me envían marcas, productos, voy donde la dermatóloga, mi piel cambia, pues mis rutinas me han cambiado. Pero eso no significa que un producto dejo de ser efectivo. Así que si ustedes compraron algo por alguna recomendación mía, no significa que ya no me gusta, sino que simplemente mi rutina ha ido cambiando porque mi piel ha ido cambiando. Pero por ahora, eso es lo que estoy usando y espero entonces que les haya gustado este video. Cuéntenme ustedes cuáles son los productos que no les pueden faltar en estos momentos en su rutina. Yo quiero saberlos, por favor. Les mando un beso y un abrazo. Chao.